Gracias a todos una vez más, para los que ya estaban en la sesión anterior, bienvenido de nuevo y para los que acaban de llegar, pues bienvenido de entrada. Y gracias al High Festival por acoger esta charla y gracias por acoger a todas las actividades que Casa Árabe está desarrollando estos días, que esperemos estén siendo del interés y del agrado del público segoviano. Bueno, nos encontramos hoy aquí para hablar con tres invitados iraquíes, escritores iraquíes en una charla que hemos titulado Bagdad desde la lejanía, escritores iraquíes en España. Son muchísimos los pueblos para los que la historia del desarraigo, el exilio, el deslocamiento, el desplazamiento se ha convertido en una parte esencial de su narración. Es decir, hay acontecimientos que han sido tan importantes y tan abundantes en la historia de algunos pueblos que no se puede prescindir de ellos y no se puede obviar el hecho de que han sido muchas las personas que se han visto obligadas a salir de sus países y entre ellos muchos intelectuales cuando hablamos de estos lugares. Me estoy refiriendo evidentemente al caso de Palestina, por ejemplo. Es conocido por todos desde el año 48 la gran diáspora que implicó todo lo que ha sucedido después en la segunda mitad del siglo XX. Pero el caso de Irak, sin duda, a lo mejor menos presente, quizá últimamente sí, pero en los años anteriores quizá menos presente desde esta perspectiva en los medios, es también un caso emblemático como país que ha realmente provocado, generado su historia una gran diáspora fuera de sus fronteras. Son muchísimos los iraquíes que residen en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia y bueno, menos en España, pero no por eso menos importante, porque muchos de los iraquíes que residen en nuestro país son gente que realmente aporta mucho al pensamiento y a la cultura. Es el caso de las tres personas que tenemos hoy con nosotros. Bueno, vamos a hablar con ellos un poco de esta historia suya, de esta historia que es por un lado personal, pero también, por otro lado, como decíamos, la historia de sus países y lo vamos a hacer a través de sus trayectorias vitales y también conociendo un poco su proceso creativo y cómo todo esto se vuelca en su escritura. Empezaremos con Mohsen, que está aquí a mi derecha, Mohsen El-Romli. Él nació en el norte de Irak, es escritor, poeta, traductor, hispanista, académico. Él escribe en árabe y en español. Reside en España desde el año 95, aunque su salida de Irak se produjo dos años antes, es decir, desde el año 93, podemos decir que eres un exiliado, pasando los dos primeros años en Jordania y luego fue cuando llegó a nuestro país. Él se licenció en Filología Española por la Universidad de Bagdad en el año 89 y posteriormente se doctoró en Filosofía y Letras aquí en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis dedicada al siglo de oro español, precisamente las huellas de la cultura islámica en el Quijote. Es, por tanto, un gran conocedor de toda la literatura de este siglo, de toda nuestra literatura. Él, Irakí, es un gran conocedor de la literatura española. Actualmente es profesor en la Universidad de San Luis en Madrid y, bueno, es autor de muchísimas obras en el género del cuento. Es autor de Regalo del siglo que viene, Hojas lejanas del tigris, Naranjas de Bagdad y Amor Chino. Su obra poética incluye los títulos Todos somos viudos de las respuestas, Dormida entre soldados, Pérdida ganadora y sus novelas son las que quizás han tenido un mayor recorrido y han sido más conocidas. Dedos de Dátiles se publicó en español en el año 2008 y Los jardines del presidente en el 2012. Ambas novelas han sido finalistas del premio IPAF, que es el equivalente al premio Booker, que es el premio más importante de ficción y narrativa. Es decir, estamos ante un escritor que realmente ha sido muy reconocido ya por, digamos, el ámbito literario internacional. Hay otro libro, La loba del amor y de los libros, que es de este año. Y esperemos que también funcione muy bien. Y una última novela, Adiós Primos, que se ha publicado este año también, y la tenemos por aquí. Bueno, yo quería empezar preguntándote, Moxen, esta historia de tantos intelectuales, tantos escritores que trabajáis fuera y escribís desde fuera de Irak, digamos, ¿crees que realmente existe una literatura de fuera y una literatura de dentro? ¿Crees que hay una diferencia o todas ellas confluyen en una única narrativa, que es la que define de alguna forma la narrativa, en este caso iraquí? Primero, muchas gracias a ti, a Nuria, a Casa Árabe, por esta oportunidad, porque mucho se oye de Irak, pero a través de la prensa y a través de la cultura es poco. Este encuentro es una oportunidad para mí y para la gente interesada, y amo a la gente que lee la literatura iraquí, porque es lo que dice la verdad sobre las personas, sobre su espíritu, muerte, pero en la prensa solo salimos números de muertos, mientras la realidad es otra. Gracias por interesar por eso, y es mucho para hablar sobre la literatura iraquí, pero tenemos poco tiempo, entonces, pinceladas, voy a saltar de un lado a otro y luego tenemos preguntas. Sobre este tema, yo creo, según mi experiencia, experiencia de mis amigos, escritores o no, cualquier inmigrante con el tiempo ya tiene dualidad, ya está partido para siempre. Yo he vuelto a Irak después de la caída del régimen, y ahí me llaman el español, aquí me llaman el iraquí. Entonces, nunca, nunca vas a ser, tienes una identidad, siempre eres extranjero. Y yo creo, la segunda generación, tu hijo o tu hija, igual, repartido, porque hasta la tercera generación ya puede tener la nacionalidad o la identidad donde nació. Entonces, surgió de esto, la dualidad existe desde el Quijote, incluso entre la misma persona. Sobre la narrativa iraquí, hay poca diferencia entre la novela que se escribe dentro y lo que se escribe fuera, porque en general, toda la literatura iraquí, especialmente la novela, siempre tiene tema político, porque cada día, Irak, hace años, cualquier persona lee la historia, Irak se cambia cada día, todo, asuntos políticos, intereses y según la región. Entonces, no hay literatura iraquí que no tiene política. Todos los escritores iraquíes que estamos fuera o dentro, tenemos un dolor y una herida. O sea, no podemos escribir de momento solo cosas sobre Irak. Yo vivo ya más que casi cuarto de siglo fuera de Irak. Tengo muchas experiencias en otros países, en España, y estoy esperando al momento de escribir algo nuevo, de mi nueva vida. Pero a la hora de ponerme delante del papel y eso, y ser sincero, te viene Irak. No puedes. Igual como decimos, tienes un hijo enfermo, hay un dicho clásico árabe que dice, ¿cuál de tus hijos es más querido para ti? Y decía, al ausente hasta que vuelve, al enfermo hasta que se cura, y al pequeño hasta que se crezca. Entonces, es igual, si no se cura Irak, si no va a ser estable, vamos a escribir obligatoriamente, si somos sinceros, es sobre Irak. Según mi experiencia personal, lo que es la dualidad, yo sufría mucho hasta que he escrito esta novela, lo que es Dedos de Dáteles. De hecho, pasa por parte en España y parte en Irak. De hecho, incluso a la hora de escribirla, no pensaba escribir novelas, sino quería sacar, tenía problemas. Lo he escrito así como es un diario al principio, y sin pensar en qué lengua escribo. Dentro de la misma frase hay palabra española, hay palabra árabe, y luego ya, cuando se terminó el trabajo, ya saqué el árabe aparte, el español aparte. Y claro que mis amigos me corrigen, el editor y eso. Pero a partir del 2008, ya acepté mis cosas contradictorias dentro de mí. Porque yo soy hijo de imán, clérigo religioso, jefe de tribu. Yo era jefe de tanque en la guerra de tres años, en la guerra de Kuwait. Hasta hoy, desde que salí de Irak hasta hoy, nunca ha tenido un sueño bonito. Siempre son pesadillas y me levanto por la noche pensando que, yo qué sé, estaba en batalla o me lleva la policía o cosas así. Entonces, no es difícil ser fuera o dentro, quitarte esto, lo que está en tu sangre. Aunque ahora no es patriotismo, ya es el intelectual en sí, no tiene que ser patriota, porque es humano primero. Y luego ya las fronteras que ha inventado el ser humano ya es otra cosa. Pero es por el dolor de mi gente, toda mi familia, mi gente, mi memoria, mi país, la arqueología, los museos, lo conocéis. Las librerías, eso es todo parte de mí, no porque soy patriota. Es humano. Cuando se cura Irak ya puedo escribir cosas sobre España. No largo más. Pero después de esta novela ya acepté de que llevo un lado oriental y que conviven juntos uno tradicional y uno moderno. Y si alguien de ustedes o de los amigos ha leído, ya ve dónde están los hilos. Es como una alfombra, pero al escribirla y sobre mí, como mirarme en el espejo, sacar cada hilo y ya entiendo dónde está el conflicto, cada color. ¿Por qué sufro de esto? ¿Por qué no sufro de esto? ¿Qué es lo que me gusta en Occidente? ¿Qué es? Ya entonces estoy más tranquilo y más unido. Bueno, volvemos luego sobre esto porque es interesantísimo esta catarsis a través de tu escritura. Pero vamos, para dinamizar un poco, vamos a ir repartiendo la palabra. Y ahora vamos a hablar con Bajira, Bajira Abdullatif. También como nosotros dos invitados, ella también es hispanista, es escritora y traductora. Ha trabajado como profesora en el Departamento de Español de la Universidad de Bagdad y luego en las universidades españolas, en la Autónoma de Madrid, en la Complutense y en la Universidad de Salamanca. Es coautora de 15 libros en español, entre ellos Irak bajo ocupación, destrucción de la identidad y la memoria y Lapidación, mujer árabe, islam y sociedad. Ha publicado libros en árabe, de cuento, ensayo y poesía y numerosos artículos en publicaciones árabes. Ha traducido también, y esto es importantísimo en su trayectoria, la obra de Rafael Alberti, Al árabe evidentemente, que precisamente se llevó uno de sus libros traducidos, el premio al mejor libro traducido del año en Irak. También ha sido traductora de Borges, de José Carlos Manier y José Antonio Maraval y también es traductora de una antología de poesía peruana, entre otras traducciones. Bueno, un trabajo ingente y además decir que es una extraordinaria intérprete, traductora de intérprete jurado, simultánea, perdón, de lo cual nos beneficiamos mucho en Casa Árabe porque tenemos la suerte de contar muchas veces con su trabajo. Dicho esto, Bajira, yo quería recuperar una faceta de ti que creo que es muy importante, por la que los que te conocemos te admiramos también. Ha sido siempre una voz muy crítica con la imagen que se ha proyectado en España y en Europa sobre los iraquíes y sobre los acontecimientos tan duros que ha vivido tu país en los últimos años. Yo creo que no me equivoco. Si digo que como intelectual consideras casi una obligación o un deber ético contrarrestar estas imágenes y ofrecer luz sobre la realidad de los hechos, siempre que tienes ocasión lo haces. Me refiero con ello al papel del intelectual casi como este rol de deber ético. Y de transmisor de esta voz colectiva más casi incluso que como indagador en la individualidad y en la subjetividad del yo, de ti misma. No sé cómo te ves. No sé si lo que digo es acertado o no estás de acuerdo. No, sí, correcto. Ante todo, muchas gracias por presentarme. Muchas gracias a todos ustedes por el hecho de venir a escucharnos y por brindarnos esa oportunidad para hablar. Por mi parte es una ocasión rara el hecho de venir para hablar de mí o de nuestra literatura y no de Irak. Porque precisamente voy a responder a esta parte relacionada a Irak y al pueblo, a tu gente. Yo creo que todos los iraquíes en general, los que han salido al exilio, o la mayoría de los intelectuales, han salido y han llevado con ellos todo el drama, la tragedia del pueblo. Entonces tú no puedes vivir desconectado de tu memoria, de tu gente. Estás el día a día, estás aquí, estás ahí. Muchas veces estás repartido un poco aquí y otra ahí. Entonces siempre que alguien me brinda una oportunidad para hablar de cualquier cosa, yo hablo de mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo creo que el exilio no está truncado, no está separado del país. Nuestra vida sigue igual. Yo vivo ahora, somos españoles, nacionalizados españoles, pero tenemos nuestra vida ahí también. Llevamos dos vidas paralelas. Interaccionamos aquí y ahí al mismo tiempo y luego hay algo muy importante. Yo siempre digo, es que desde aquí no llega la voz de mi gente. Entonces renuncio este yo, este egoísmo, este individualismo y digo, hablo para que llegue su voz. Esa es una oportunidad que no tenemos que desperdiciarla, nunca. Por lo tanto, todo lo que ha pasado durante los últimos años y lo que se ve a través de las pantallas, es la mínima parte del iceberg del sufrimiento humano de ahí. Ahí no es la mera escena que siempre salen las pantallas de coches bomba, de unos chalau que se matan entre ellos. No es así, no, señores. La realidad es otra, mucho más compleja. Era que desde los años, desde principios del siglo pasado, sus mujeres conducían coches, iban a extranjeros para estudiar. Teníamos señora ministra, médico, en 1958. Teníamos mujeres en todas las ramas, estudiando, trabajando desde los años 50 y 60 del siglo pasado. Entonces, este estereotipo desde aquí también me duele mucho. Y yo por ser mujer, igual mis compañeros no sienten esa responsabilidad, pero sí yo la siento. El hecho de intentar romper ese estereotipo, dar otra imagen a la vez de ser la voz de mi pueblo. Y yo creo que esa es la gran obsesión de todos nosotros. ¿Y qué más me has preguntado? No, te he preguntado sobre esto, ¿no? Sobre la decisión, no sé si es consciente, deliberada o de alguna forma es un impulso. Sí, es deliberada. ¿Por qué? Porque el exilio puede convertirse en un infierno, donde se pierde uno, se vuelve loco. O puedes convertirlo en un taller, pero de trabajo continuo, día y noche, día y noche. Y este es el gran reto. Entonces, tú solo, si vas a pensar solo en ti mismo, podrías acabar loco. Pero pensando en la cantidad de gente que está detrás y que está esperando que seas su voz, eso te da energía. Y esa energía es lo que yo creo que nos alimenta el día a día. Y nos da esa fuerza, esa coraje a veces. Porque tienes que seguir contra ti mismo y luego contra el estereotipo, contra las imágenes que están financiadas muchas veces por medios de comunicación. Y tú eres un individuo solo, pero tienes que altar la voz. Y tienes que decir tu palabra. Y esto es lo mínimo que se pueda hacer. Sí, bueno, me lleva a Abdul Hadi y a uno de tus últimos... Un libro que tiene que aparecer en breve, ¿no? País... Portátil. Portátil. Eso es, un título muy sugerente. Bueno, Abdul Hadi Sadun, él también es escritor hispanista y editor. Bueno, realmente tiene su trayectoria vital y profesional es prácticamente... Transcurre paralela la de Mohsen como si fueran dos armas gemelas. Bueno, de hecho, sois casi hermanos, digamos. Abdul Hadi nació en Bagdad y también llegó a España en el año 93, o sea que prácticamente en el mismo momento. Durante diez años, del año 97 al 2007, cofundó y codirigió con precisamente Mohsen en la revista literaria en lengua árabe, Al-Waj, una revista que se publicaba, se hacía desde aquí en lengua árabe. Y bueno, yo creo que luego me gustaría que contarais un poco también sobre esta experiencia porque realmente es muy interesante lo que esto supuso para la literatura árabe, ¿no? Algo que se gestaba y se hacía desde aquí, desde España, algo que es absolutamente desconocido. Abdul Hadi dirige la colección Alfalfa de la editorial Verbum, ¿no? Especializada en letras árabes modernas, que creo que va a sacar ya el décimo libro. Hay que reconocer también la labor meritoria de estas pequeñas editoriales que realmente no se hacen millonarias, ni mucho menos, pero que van trabajando y publicando este tipo de literatura con auténtica devoción. Y él también es autor de una larga lista de libros, entre ellos No es más que viento, Plagios familiares, Escribir en cuneiforme, Pájaro en la boca, Siempre todavía, Memorias de un perro iraquí, cuya traducción precisamente se va a publicar ahora, en breve, ¿no? Tustala ya ha publicado tres antologías de poesía iraquí moderna en lengua española, La maldición de Gilgamesh, Las orillas del Tigris y otros mesopotámicos raros, que tuvimos ocasión de presentar en casa árabe, recuerdo. Su poesía, tanto como su narrativa, ha sido traducida al alemán, al francés, al inglés, al italiano, al persa, al turco, al castellano, al catalán y al gallego, perdón. Como decía, estábamos este año a punto de tener publicado la compilación de cuentos País Portátil y precisamente yo he tenido el privilegio de poder leer ya algunos de estos cuentos. Hay uno de ellos que me conecta con lo que estabas tú también comentando, Bágira. Es un cuento titulado Harraga, que, bueno, no sé, para los que no conozcan el término, Harraga es como se denomina a los magrebíes, a los marroquíes que cruzan el estrecho y queman el pasaporte para luego no poder ser deportados en caso de ser detenidos por la policía. Pero también tiene en el libro, explica, es una nota pie de página, otra definición de esto y que a mí me ha parecido preciosa y es que en la tradición islámica, ese término hace referencia a los barcos porque estos queman la historia sedentaria y terrestre anterior de quien se hace a la mar en ellos. Esto es absolutamente evocador y muy representativo de lo que estamos viendo hoy en día y ahí es donde voy. Este cuento, cuando lo lees, claro, piensas rápidamente en la cantidad de gente que está llegando ahora a Europa, estamos todos consternados y aturdidos y sin saber muy bien qué hacer, pero anticipamos que vamos a tener literatura del exilio por mucho tiempo porque entre tanta gente volverá a haber voces muy jóvenes de escritores que seguramente acaben arraigándose en algún país en Europa sin retornar a lo mejor a sus países. Yo no sé si cuando tú escribes este cuento estás pensando un poco en, bueno, de alguna forma trasladar tu experiencia, aunque tu llegada no fue en unos términos tan dramáticos, pero no sé, ¿cómo presentarías esto al público español? Tú que tienes experiencia de ello. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias por la presencia. Es una oportunidad magnífica para nosotros que hablamos sobre Irak, la cultura iraquí y todos estos asuntos importantes, yo participé en más de 20 festivales de poesía, de encuentros literarios y siempre la misma pregunta, ¿qué hay en Irak? Y esa es la pregunta que yo también hablo y digo, pero tenemos que repetirlo miles de veces porque somos muy pocos intelectuales iraquí aquí en España, no somos una comunidad muy grande como en Inglaterra o Estados Unidos o países como Suecia, Holanda y todo eso. Es responsabilidad también nuestra, que no solo escribimos literatura, cuentos, novelas, poesía, sino también somos más o menos la voz del pueblo, del pueblo iraquí. Es una responsabilidad muy interesante, muy importante, pero nos deja siempre la cara ante el público, ¿no? No somos políticos, somos intelectuales, somos escritores, pero también tenemos opinión política, por eso refleja mucho en nuestros escritos, en los cuentos que ha dicho Nuria, en muchos libros míos que son más de 12 libros hasta ahora y más de 3 o 4 libros en castellano. Bueno, esta faceta que nos permite, porque estamos en España y ya dominamos el español más o menos, con la ayuda de muchos amigos, de editores, intelectuales españoles, intentamos a través de estos encuentros hablar de Irak. Y seguro que voy a repetir mucho lo que ha dicho Bahir, lo que ha dicho Mohsen, porque somos amigos y somos más o menos, llegamos al mismo tiempo. Pero realmente el exilio iraquí o la migración iraquí no es de ahora, sino finales de los 70 del siglo pasado. La primera migración, exilio, es de los de izquierda, de comunistas iraquíes, en contra de la dictadura saddamista, basista en su tiempo. Luego, después de la guerra del Golfo Pérsico, la mayoría de los intelectuales iraquíes hemos salido de Irak y luego tenemos más y más y más. Por cierto, hace un mes me llamó un sobrino mío, que no sabía exactamente dónde está, me llamó desde Suecia. Cosas eso que lo que yo, como una persona, como cualquiera, veo la televisión y sufro en lo que sufren los iraquíes, los sirios, a través del camino este de Grecia, Serbia, uno de ellos es sobrino mío, que llegó hace poco a Suecia. Es la historia, es la tragedia iraquí, pero es una tragedia mezclada también con la cultura. Muchos amigos nuestros españoles siempre nos preguntan por qué los iraquíes somos así, porque amamos la vida, amamos la letra. Desde la primera civilización iraquí, con la escritura, con el primer poema de una mujer angidona iraquí, hasta hoy luchamos con la palabra. Y la migración es una vergüenza mundial, internacional, porque no es un problema iraquí, o problema árabe, o problema sirio. Problema mundial. Tenemos que mirarnos en situación de esta gente. Pero yo digo siempre, repito, con Mohsen y Bahra siempre, que con nuestras escrituras, lo que escribimos, lo que publicamos, lo que traducimos y hacemos, como las colecciones de letras árabes, intentamos dar imagen real de nuestra cultura en Irak. En Irak hay más de una etnia, más de una cultura, más de una religión. Irak es un crisol de culturas y religiones etnias, no es una religión. No estamos hablando del islam o de los árabes, estamos hablando de muchas. Entonces, todo eso, aunque la desgracia de la migración y la muerte, toda la tragedia, esto nos permite a los iraquíes que estamos afuera, en todos estos países, en países que nunca hemos imaginado de que vamos a llegar, Finlandia, Islandia y estos países, con la lengua, con todo esto, podemos llevar la voz del pueblo iraquí. La migración es una desgracia humana, pero también tiene el lado positivo, el lado que estemos aquí hablando en español, aprendimos español, escribimos en español y publicamos para que el público español nos entienda a través de lo que hacemos. Bueno, hay quien dice que la literatura del trauma genera belleza también, lo que decías tú, que motiva creación, que de otra forma a lo mejor sería de otro tipo, no peor ni mejor, pero bueno, que en sí misma. Pero me gustaría, Moksen, que nos contaras un poco la experiencia de Al-Wah, porque de la revista que estuvisteis, la que estuvisteis trabajando tanto tiempo, diez años, Abdul Hadi y tú, por lo que supuso de contribución también a la literatura árabe, alguna cosa que, bueno, aquí no se conoció, pero creo que es muy importante los textos y todo lo que trabajabais allí, ¿no? Sí, era una experiencia verdaderamente interesante, porque lo hemos hecho a amor al arte, no sabemos lo que estuvimos haciendo. Entonces, desde el 97 hasta el 2007, sacábamos cada tres meses un número, Abdul trabajaba como camarero y yo también, entonces lo que ahorramos lo hacemos la revista. Era la intención aprovechar la libertad que hay aquí. De hecho, ahora se enseña y se estudia en doctorado esta revista. Para entrar en Irak a esta revista, solo mandamos un ejemplar a un amigo en Jordania y él lo da a un taxista que se va y viene a Bagdad, el taxista lo esconde como droga y le da a un amigo en Bagdad. Este amigo hace fotocopias y llega de norte a sur. De hecho, hemos publicado todo lo que no se puede publicar en Irak sobre la dictadura de nombres de amigos nuestros, nombres falsos. Decían lo que quería. También, por ejemplo, hemos sacado un número sobre el erotismo. Había una revista muy interesante en Egipto, se llama Edda, es el número uno, y querían hacer un número sobre el erotismo. Entonces, han hecho huelga todos los trabajadores de la Brenta, toda la administración de la revista, no quieren esto que salga. Entonces, nosotros hemos hecho un número de 300 páginas sobre el erotismo oriental y occidental. Y hemos recibido críticas también. Era necesario en su momento este proyecto. Y hoy, cuando lo miramos y hacen doctorados sobre ello, es igual que los exiliados españoles que estaban en México, Américo Castro y otros. Tenemos que hacer algo y somos solo pocos. De hecho, hay algo como, es algo gracioso. Vino un poeta árabe a Toledo, a la escuela de traductores. Y le han dicho, Mohsen y Abdul hacen una revista, dice, ¿a dónde voy? Hay iraquíes, hacen una revista cultural. Y esto es como desprecio, yo me sentí. Y él era sirio, le he dicho, claro, como los sirios hacen shawarma, ¿dónde van? Pero él tenía razón. De hecho, hay algo, hay nuestro amigo, un amigo, pidió asilio en Dinamarca. Y lo han puesto en un pueblo al norte. Y él solo es poeta. Entonces sacó una revista, se llama Yo. Y bajo el título, una revista se trata de los asuntos de Basim el Ansar. Entonces él escribe, publica en ella, poema, cuento, artículo, sus noticias y análisis sobre lo suyo. Entonces, sí, eso es nuestra herramienta. Tenemos que gritar de decir algo. Y la revista ha sido algo así. Pues, Bajira, yo querría también preguntarte sobre la literatura de mujeres, que también eres en eso bastante combativa y luchadora. Has trabajado mucho, has escrito y has analizado y has participado en muchas mesas redondas sobre el trabajo de las mujeres escritoras árabes. No solamente iraquíes, sino en general del mundo árabe, tratando de dar a conocer sus aportaciones al pensamiento y a la creación. En concreto hay dos polos representados por dos mujeres que son emblemáticas de dos tendencias muy distintas. Una es, que seguramente ustedes conozcan, Nahuala al-Sadawi, más militante casi del laicismo. Y la otra, Fátima Mernisi, que es una escritora como más próxima, con una visión más amable, más cercana hacia el Islam y hacia la tradición cultural que todo esto conlleva. Yo no sé si tú te quieres posicionar o si estás entre ambas y si la posición hoy en día es importante con respecto a estos temas para, digamos, mirar, afrontar y escribir, reflexionar sobre dónde están las mujeres hoy en el mundo árabe. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, porque es una de mis favoritas y temas me encantan mucho. Primero quiero llamar la atención a algo, que no las ocupaciones que desde aquí se piensan y se debaten, no siempre tienen que ser las mismas ocupaciones en otras partes del mundo. Pero muchas veces por la visión eurocentrista, eurocéntrica, normalmente se piensa que tiene que ser esta la agenda. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del feminismo, el feminismo en el mundo árabe, aquí, es decir, desde hace años, desde los años 70 en Occidente, se habla de poscolonial o feminismo de la etapa poscolonial. ¿De qué hablan? Poscolonial para mí, a mí me da risa, porque hay una vuelta del colonialismo en nuestro mundo, en el mundo árabe. Están ahora bajo intervención y colonialismo, imperialismo, y estamos el día a día sufriéndolo. Entonces, no siempre lo que se plantea aquí tiene que ser idéntico en otras partes del mundo. El feminismo en el mundo árabe sí empezó como movimiento laico desde principios del siglo pasado. Todas eran laicas, separación total de Estado, de religión. Entonces, eso dio un marco a las escritoras en los años 50, 60, y salieron voces muy valientes de mujeres. ¿Qué pasó? Que luego con el islam político que invadió la zona a partir de los años 80, después de la revolución de la República Islámica Iraní, hubo una ola de islam político en general, invadió la zona. Y así empezaron a salir otras voces que quieren indicar desde la historia del islam la situación y el estatus de la mujer. Está bien, todo está bien para la causa, ¿no? Porque el tema de las mujeres, como se dice ahí, en el mundo árabe hay tres tabúes. La política, la religión y el sexo. Entonces, hay que... Todo en la vida. Todo. Entonces, al final, pero es verdad, pero sencillamente no solamente por la relación, la versión transversal de la relación, sino también por la mentalidad machista, que no es ningún lujo exclusivo del mundo árabe, y también por la mentalidad reaccionaria. Entonces, todas esas presionaban mucho a las mujeres. Salieron voces como Nawaz Sadawi, que es militante de izquierdas y efectivamente es una gran maestra, y con quien yo empecé casi discípula. Y luego salió otra voz, que también es fascinante, la voz de Fátima Marnice. ¿Por qué? Porque es socióloga, laica, pero más suave. Sabe con mucha inteligencia desarticular el discurso fanático, el discurso reaccionario, pero desde la historia misma de los árabes y de los musulmanes. Entonces, llega a más público y con un tono no tan desafiante como Nawaz Sadawi. Y yo me identifico con su voz. Y de hecho, yo empiezo también a intentar añadir mi grano de arena. Lo último, por ejemplo, lo he empezado también a indagar en el Corán. Y veo que hay un versículo que siempre todo el mundo lo interpreta, que los hombres son superiores a las mujeres. Lo interpretan así, pero en realidad no es así. Solo dice que los hombres tienen que mantener económicamente a las mujeres. Por eso, la herencia en el Islam da dos partes al hombre y una parte a la mujer, para que el hombre gaste y mantenga a su abuela, mujer, niña, a todas las hembras. Pero, curiosamente, encuentro las traducciones españolas. Van directamente a decir que el hombre es superior. Es decir, ese es el machismo. Y así empezamos a buscar, a indagar en la historia, para poder conseguir, digamos, un marco más laico de los derechos de las mujeres. Y está teniendo en cuenta que ninguna religión está justa con las mujeres. Ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo. Pero estamos intentando hacer un camino hacia la democracia en un marco laico. Y por eso, sí, me posiciono más bien hacia ese tipo de estudios como el de Fátima Mernisi. Muy bien. Abdul Hadi, hablaba antes, Mohsen, de la dualidad. Este tema que tantas vueltas le has dado y que está presente en todos vosotros de manera indudable. Yo quería preguntarte en tu trabajo como traductor y como escritor. Me imagino que esta cuestión que a ti te invade constantemente, está en tu faceta de traductor a las dos lenguas. Este ir y venir de la lengua de un lado a otro, del español al árabe, del árabe al español, de manera permanente, quizá es una forma también de resolver esta dualidad. Y no tener que elegir un lado u otro, sino estar permanentemente con las dos. Esta imposición que muchas veces parece existir de tú que eres, lo que decías tú en Irak, soy español, aquí soy iraquí. Pues es que soy las dos cosas a la vez. No tengo por qué decidir que soy una cosa. Es que pueden ser las dos cosas a la vez. Ojalá pudieran existir los pasaportes plurinacionales. Pero en tu trabajo, lo que yo te quería preguntar es, ¿qué te produce en este sentido más satisfacción personal? ¿Resolver esto a través de la traducción o tu labor creadora? Bueno, luego hablo de la traducción, pero siempre yo digo una frase en las entrevistas, o cuando me preguntan como exiliado, como una persona que salió de su país y vive en otro país, digo, yo voy con una cabeza repartida en dos. Eso es cierto, pero llegué, después de tantos años, llegué a una paz con las dos partes. Por eso convivo ahora con las dos partes, el árabe y la parte española. Y llegué a esta paz, después de tantos años, y con decisión personal, porque en realidad siempre, siempre la persona nazca con un idioma, una lengua, una cultura, y luego adquiere otras cosas. En mi caso, con el árabe, la cultura árabe, la cultura islámica, y luego adquirida la cultura española. Y parte de esta adquirición o de esta cultura española es la traducción. Yo lo veo, cosa muy interesante en nosotros. Y nosotros, Mohsen y yo, siempre repetimos una frase de un intelectual iraquí que dice que es una obligación a cada intelectual que vive en otro país, con otra cultura, con otra lengua, que tiene la obligación, como mínimo, una obra traducida a su lengua natal. Y eso es lo que hacemos. Fíjate tú que si hay todos los iraquíes que estamos en todo el mundo, cada uno traduce al año una obra literaria, es mejor que un ministerio de cultura iraquí. En realidad, porque si sumas todo y luego verás, en realidad, la comunidad de los intelectuales iraquíes hemos hecho esto. Yo no hablo solo la parte española, sino todo el mundo. Porque cada iraquí intelectual en cada país, si os doy ahora una lista de nombres de intelectuales escritores iraquíes, vas a ver, cada uno tiene como mínimo 10 o 20 libros traducidos. Porque es una parte de su cultura. Y yo lo considero una parte de la creación cultural. Por supuesto que la creación literaria personal siempre es más importante para un escritor, para un intelectual, pero esta es parte importante que añade a ti, a tu cultura, a tu gente, a tu lector. Porque el lector, cuando lee tu obra poética o narrativa, al mismo tiempo lee tus traducciones. De hecho, hay muchos intelectuales iraquíes conocidos y reconocidos por sus traducciones, por lo que han hecho. Que el día nos visitó un gran poeta iraquí que tiene 80 años. Durante toda su vida vivió en Londres. Es reconocido por el mejor traductor de James Joyce, de Ulysses. Donde pasó casi 25 años traduciendo la obra. Pero no significa esto. Tiene más de 20 libros de poesía y de memorias. Es parte de nuestra vida. Es lo que hemos hecho en la revista que hemos hablado. Esto es lo que hago, por ejemplo, con la colección Alfalfa de literatura árabe en español. Y al revés. Yo tengo más de 20 libros traducidos desde el español al árabe. Para mí es parte muy interesante. Y además, a través de la traducción, yo conozco la cultura de la literatura española. Hago amistades con la misma cultura, con los mismos escritores. Y al mismo tiempo es una responsabilidad nuestra llevar lo mejor de la cultura y la literatura española al mundo árabe. Porque el mundo árabe ha conocido muy bien la literatura española y latinoamericana. Pero ha conocido durante todo este tiempo la literatura latinoamericana más que la española. Entonces, nuestra generación tiene esta herramienta de llevar la mejor de la literatura española. Es una responsabilidad y es un gusto también. Bueno, pues lo agradecemos infinito, ¿no? No sé si queréis preguntar algo más o os invitamos a quizá que nos leáis algún pequeñito fragmento. No hay mucho tiempo y aquí en el festival son muy estrictos con la hora. Así que yo creo que merece la pena. Si queréis, no sé, en el orden que queráis. Como queráis. Yo tengo un poema muy breve. Y yo querría pediros también que nos deis una recomendación de lectura. Ah, sí, de lectura de los tradicios de la historia. Sí, o sea, que nos leáis un trocito de lo nuestro. Primero mi novela. Las dos novelas porque están. Eso es lo primero. Y segundo, sí, hay de la literatura árabe, hay obras muy interesantes. Árabe en general y tiene relación con Andalucía. De hecho, yo llamo a cualquier persona que lee El Collar de la Paloma. Es el primer libro de amor del mundo. De hecho, es tan fluido por él el buen amor. Eso es interesante. Y claro, nuestra gran obra de todo el tiempo, Las Mil y Una Noches, y la otra más grande y de toda la humanidad y tiene todas las respuestas esenciales del ser humano, lo que es la leyenda Helgamesh. Es la primera y la más interesante. Hasta hoy tiene nuestras preguntas sobre la muerte, la eternidad y eso. Helgamesh se llama. Y está traducida varias veces al español. Pues ahora leernos lo tuyo. Ah, bueno. Yo tengo un poema corto, siempre lo leo, ya lo saben. Pero de amor, ahora no es de guerra, entonces es un corto. Se llama Amor Único. Oh, mujer cansada de la búsqueda del amor único, y sigues sola. Toma mi corazón una almohada para tu corazón que han cansado. Toma mi corazón un cuaderno para tu corazón que no han entendido. Toma mi corazón un guardián para tu corazón que han defraudado. Oh, mujer cansada de la búsqueda del amor único, y sigues sola. Ven y tómame para ti, contigo, porque sin tu amor yo soy el que está solo. ¿Entre la guerra y el amor? Bueno, no, en realidad, en honor a las madres. Voy a leer algo que mezcla un poquito de todo. Y se llama Rasquicio Verde. Para los diez hermanos que somos, el alba encerraba muchos rostros, el primero, el de mi madre, besando la frente del sol, ungiéndole con oraciones y versículos del Corán. El último también fue de ella, aguardando la llegada de sus hijos y distrayendo a la muerte con amuletos que inventaban cada miedo. Entre los dos rostros, la sombra de una paloma cobijaba en el pecho de un zaguán bagdadí sus arrullos. Mi madre amasaba, entre las palmas de las manos, extenuadas, su anieja tristeza, retales de efímeras fiestas. Tejía los enelos, prenda para un habib, un amado, ausente. Cuando él asomó con su uniforme khaki, pesadilla nocturna de plomo. Hablo de Saddam, a propósito. La tele sudaba mientras él acariciaba los bigotes de la noche, anunciando el triunfo de los difuntos. El aire se estremecía en las frías alcobas de la patria. Mi madre, con labios balbuceantes, contaba a sus hijos y un índice afilado haría los ojos hipnotizados. Instaba al pueblo sonámbulo para que brindara la sangre tórrida del último gafé en los prostíbulos de la gloria. Sembrad olivos. La victoria se avecina. Por primera vez, oímos las carcajadas de nuestras palomas, mientras se fruncían las frentes pálidas. Sólo ella, contando a sus hijos, como todas las noches, ahuyentando con oraciones improvisadas los pensamientos espantosos, silenciosa, plantó al día siguiente diez olivos en el jardín de aquel jardín bagdadí. La guerra es yerma, comentó el vecino pesimista. Los años crecieron y así hizo la tristeza de mi madre. En los tiempos de gemido sofocado, manoseaba con ansia bolas negras y verdes por donde fluían ontenares de sueño y canciones insomnios, dibujando labios floridos para la imagen difuminada de un habib, de un amado entrelazado con varias siluetas en lontananza. La victoria se extravilló entre los cadáveres. El tirano se ausentó, mi madre también. Diez olivos viajan con nosotros, cuyas sombras nos susurran en nuestros nombres en las noches solitarias del exilio. No te escapes sin darnos una recomendación de lectura. Ah, por favor. Pues la epopeya de Kjell Kamish, que me la quitó, porque en realidad encierra todos los valores eternos humanos. Hablando de la eternidad, la búsqueda de la eternidad, la inmortalidad, el miedo a la muerte, los valores de amistad, el amor, todo, lo tiene todo desde hace, ¿cuántos años? Cinco mil antes que Cristo. Hace muchísimos años. La primera leyenda, sí. Y siguen siendo los mismos temas que todavía debatimos hoy día. Así que, la epopeya de Kjell Kamish. Muy bien. Pues, Abdul Hadi, eres tú el... Voy a empezar con las recomendaciones, la epopeya de Kjell Kamish. Y por cierto, que hay tres traducciones al español. Varias. son... Y la última, yo creo que incluso, incluso del Akedio, creo que lo han traducido directamente. Hay dos del inglés, del francés, del inglés, normalmente. Y hay una directamente de la lengua antigua. Y lo publicaron, después de la guerra del Golfo, del 2003, la caída del dictador. y la ocupación americana. Y la ocupación americana. Y es nuestra historia. Es nuestra historia de Irak, sobre la vida, la muerte, la búsqueda de la hierba, de la eternidad, y todo eso. Además de esto, hemos traído algunas muestras de libros abajo, si quieren ver y adquirir algún ejemplar, de algunos sellos editoriales pequeños, pero fuertes. He traído algunos libros míos y otro libro de Siete Poetas Árabes en España, donde vais a encontrar tres poetas iraquíes dentro de la antología. Y otro de, por ejemplo, el libro mío, voy a hacer propaganda como más. El libro mío, este ganador del premio Antonio Machado, yo creo que en 2009, ya ha publicado en Editorial Olifante. Ese es el único libro que he escrito en español directamente. y luego lo traduje al árabe. Voy a leer este poema corto para terminar mi lectura. El poema es Pocas o muchas, muchas puertas, el alma, pocas palabras, el alba. En cada esquina quien pretende gritar para resumir su mañana entre tantas, en cada esquina quien pretende emudecer para resumir para resumir su mañana entre pocas, pocas o muchas. El alma no es de noche ni la palabra es tan clara. En los efímeros soplos la algarrabía nos tocará con su dedo y sabremos y sabremos que no habrá marcha atrás. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a vosotros tres por compartir con nosotros este desarraigo, este perderse, volverse a encontrar, volverse a perder que implica el exilio y bueno, pues esperemos que podamos servirnos de vuestra ayuda para todo lo que tenemos todavía por delante y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias.